Y esto va dedicado a todos los colombianos que se levantan todos los días para ser guerreros. Guerreros de la vida. Persona de comuna, pueblo y ciudad son los guerreros, son los guerreros de la vida. Habitantes que salen listos a trabajar son los guerreros, son los guerreros de la vida. Persona de vereda, la zona rural son los guerreros, son los guerreros de la vida. Artistas que salen listos a trabajar son los guerreros, son los guerreros de la vida. Quiero dedicar mi letra a aquellas personas que luchan por sus hijos, sobrinos, amigos. El que lucha parado en una esquina, mediendo los minutos para hacer el día a día. Hey, llega la vecina que temprano se cocina los buñuelos para vendernos en la esquina. Mujeres que se ponen delantal, cogen una escoba y empiezan a limpiar. No es el que más ha robado, no es el que más ha caminado. No es el que más se ha trabado, no es el que tiene una metralleta en la mano. Si es el que lucha, patalla y tiene ganas. Aquel que se tranocha en la noche es por un sueldo que le pagan. Cuidar a los guerreros que descansen en sus casas, llegar en las mañanas para despedir a Ana. El médico que atiende, receta y te acompaña. Y estés mejor de salud para mañana, esperando únicamente una voz y una palabra. ¡Gracias! Personas de comuna, pueblo y ciudad son los guerreros, son los guerreros de la vida. Habitantes que salen listos a trabajar, son los guerreros, son los guerreros de la vida. Personas de vereda, la zona rural, son los guerreros, son los guerreros de la vida. Artistas que salen listos a frasar, somos guerreros, somos guerreros de la vida. Quiero entregar mis rimas y letras a guerreros que salen bien temprano a camellar. En los buses, en las esquinas o en un trabajo normal. El que levanta temprano y en el campo trabajar. El que hace una manilla y la vende al caminar. El obrero que el cemento ya comienza a mezclar. El que voltea en la plaza para el camión descargar. Y el rapero que guerrea con el fraseo brutal. Que sigan adelante y nunca vayan a flaquear. No se rindan y se echen para atrás. Que el que bien lo hace en la vida nada deja de faltar. Y el que persevera alcanza, dice un dicho por acá. Guerreando con el rap, siempre nos van a escuchar. Le apostamos a la vida y al estilo del hip hop. Esto es una idea a la cual yo quiero dejar. El guerrero nunca cambia y siempre es firme a un ideal. El que trabaja en tarima, la rima latina, gallina, motiva, braga, suspira. Que siempre respira, le cuente, camina, mírame la rima. Llegando a la cima, botando lírica, fina, llegando a tarima. Y haciéndolo bien en donde la tarima. Personas de comuna, pueblo y ciudad son los guerreros. Son los guerreros de la vida. Habitantes que salen listos a trabajar. Son los guerreros, son los guerreros de la vida. Personas de vereda, la zona rural. Son los guerreros, son los guerreros de la vida. Artistas que salen listos a frasar. Somos guerreros, somos guerreros de la vida. FAT, E.K.I.S.A.Y.A.S.L.I. Deslabor, yeah. Guerreros de la vida. FAT, E.K.I.S.A.Y.A.S.L.I.A.S. FAT, E.K.I.A.S.A.Y.A.S. FAT, E.K.I.A.S.A.Y.A.S. FAT, E.K.I.A.S.A.Y.A.S.